¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Neshudo y como todos los años les traigo un video muy rápido en esta Navidad, de hecho no lo voy a editar, pero es simplemente para darles las gracias por todo, por todo el apoyo, de hecho logramos 100.000 suscriptores en menos de un año, muchísimas gracias de verdad y pues más que nada les quiero dar gracias por todo su apoyo, les quiero desear un muy feliz año, que ya está la vuelta en la esquina del 2016, les quiero desear lo mejor, les mando buena vibra a todos, les quiero desear una muy feliz Navidad, que Santa Claus les haya traído todo lo que realmente querían y pues que la hayan pasado muy bien, en familia, con amigos y de verdad muchísimas gracias a todos por todo este apoyo, siempre trato de dar mi mayor esfuerzo para ustedes y espero que les guste el contenido que subo, porque pues si este canal está aquí es gracias a ustedes, sin ustedes yo no soy nadie, ustedes son los que hacen este canal, no es mi canal, es nuestro canal, es su canal pero bueno amigos, para no enrollarme más, básicamente les quiero dar las gracias por todo el apoyo durante el año, les quiero desear una muy feliz Navidad y les quiero desear un muy feliz año nuevo, les mando buena vibra a todos, les mando un abrazote a donde quiera que estén, yo soy Neshudo y pues ahora sí que nos vemos en mi siguiente video y lo mejor para este nuevo 2016 que ya está prácticamente al lado, adiós